Aide Martínez Pérez, presidenta y directora del Sistema DIF Municipal de Tlaxcuapan, informó que como parte de las estrategias que buscan dotar de herramientas a jóvenes y adolescentes, se imparte el taller de autoestima denominado Conociendo quién soy. Este taller impartido por el área de psicología del Sistema DIF Municipal a estudiantes de la Escuela Secundaria General Lic. Benito Juárez, siendo el objetivo de este taller explicar a los alumnos los cambios físicos y psicológicos por los que atraviesan para una mejor comprensión de la etapa que se encuentran viviendo y de esta manera logren adquirir una adaptación emocional y consigan una conducta armónica al contexto en el que se desenvuelven. Aide Martínez Pérez señaló que continuarán reforzando este tipo de acciones que forman parte de la estrategia para promover salud mental en adolescentes y jóvenes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Marigold al Día. Gracias por ver el video.